Man. Mamlla, mamlla, mamlla. Okey Antonio, vamos a kop economics. Aaaaaaaaah, un libro se la Glopangina para dar un cuento que emocionante. Que bien Antonio, una condición. Y si que te comportas mal en la... O... Hola, quiero un libro de cuento por favor. Lo siento esta agotado. Queeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee no tiene libro de cuánto. Lo siento muchísimo Antonio. Que Antonio si escoge su libro de los documentales No quiero un libro de los documentales No tomes el servicio empleado que el libro lo tienes tú No 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 Antonio, pegaste al empleado, vamos a la casa Antonio, estás castigado por cuarenta años O portarse mal en la biblioteca y pegue a tu habitación O portarse mal en la biblioteca y pegue a tu habitación